¿Te quieres meter conmigo? No ¿Eh? ¿Te quieres meter conmigo? No te perro para que me vele la verga ¿Eh? No, 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 déjelo ¿Qué es lo que quieres, pues? Yo contigo no me meto, hijo de tu puta madre ¿Eh? Déjame tranquilo, perro desgraciado Porque te voy a volar la cabeza a la verga ¿Oíste? Lárgate a la verga para abajo No, no, no Lárgate a la verga para abajo, pues Ya estuvo, cabrón Tranquilícese No, no, vete a la verga, cabrón No, tranquilícese Bueno, vete a la verga, pues Ok, ok Zúmbale a la verga para abajo Ok ¿Eh? Sí No te metas conmigo, cabrón Porque yo contigo no me meto, verga Ok ¿Me cansaste, la verga? Sí Agarra la onda o la agarra, puta Ok ¿Eh? Sí, está bien Ya estuvo Muy bien Graba lo de lo verga No, está bien No se preocupe Pero esa cabeza amanece allá En el arroyo ¿Por qué? Por pendejo Por pendejo nomás Y no soy yo Ni te imaginas De hoy en adelante no vas a dormir tranquilo, pendejo Por pendejo nomás Difícil amigos Difícil amigos Necesita uno Necesita uno Tener paciencia Para este tipo de cosas Bueno Me voy a poner los zapatos Porque Le hablamos a una patrulla Es que creo que Tiene mucho que ver los hijos ahí para Ayudarle Porque ese señor lo que necesita es algo de ayuda Ayuda Este Emocional Y De sus hijos por supuesto Porque Si es algo peligroso La verdad Es muy peligroso Les seré honesto Estoy molesto Pero como les dije Este No puede uno ceder Ante este tipo de cosas Ceder en cuestión de Eh 066 Sí ¿Qué tal? Es que Ahorita Este Reportó una persona En la calle Jazmín En la colonia Emiliano Zapata Ajá Eh Un vecino Un poco agresivo Ajá Y vino otra vez Pero ahora me dice Que Me va a cortar la cabeza Entonces No sé si va Está amenazando Es para el lado del aguajito ¿Correcto? Sí Correcto Sí Mire De hecho Está su reporte todavía activo Hace escasos 10 minutos Que marcó Sí Nada más Le pido que le dé la oportunidad Que se acerquen a ayudar Ya está enterada la policía Voy a agregar de todos modos Una segunda llamada Y voy a A informar Lo que me está diciendo ¿Te parece? Sí Coménteles Que trae una escuadra Grande Pero no es una pistola Es una escuadra de medir Y con esa es la que quiere Pues ¿Para estar adrogado? Parece que sí Y vino y se quiso meter a mi casa Y Dijo que Que me va a cortar la cabeza Que mañana amanece en el En el arroyo Y Pues yo creo que no Pero Pero es posible que sí Camiseta de qué color Camisa gris Pantalón azul Y una gorra color negro Espero que no me confundan Porque siendo vestido Yo también Pero yo traigo Una camiseta color negro Aunque no No Muy Esta está con dos mujeres Una señora de Blusa rosa Con pantalón negro Y otra Con shorts azul Con una blusa de tirantes Color negro Ok joven Manténganse al margen Les sugiero que se mantenga al margen Cualquier cambio que hubiera No duden en regresar a la llamada La unidad es enterada Agregue una segunda llamada Y ahorita están por apoyar Muy bien Aquí espero Gracias Hasta pronto Chau